Mi padre será el mejor, el mejor que habrá jamás Mi padre será cosa del destino, que es un trabajador de Epic Games Mañana te tirará la cuenta con la que no podrás jugar Y yo estaré tan feliz, escameando a radillas Epic Games No chicos, hace tiempo de que no hago un sorteo Ha pasado tanto tiempo de que hice el sorteo de las 200 armas 130, había lanza calabaza de todo Pero esta vez, como Bunny nos ha regalado tantas armas Hemos decidido sortear más de 200 armas 130, 106, 121 Toda la modeada que existen en el juego para vosotros Y aparte de eso, como el sorteo va a durar un mes a partir de hoy Que es día 4 de noviembre Chicos, 13.500 pavos para el puesto número 1 Se me va la pinza chicos Ya sabéis, los requisitos aparecen abajo en descripción Habrá un link, vale, por Twitter y también otro link por Instagram Tenéis que cumplir ambos links chicos Y aparte de eso, suscríbelos en el canal de Bunny Vale, que lo tenéis también abajo en la descripción Ligera maíz dulce, doble elemento Tenemos muchísimas cosas Muchísimas cosas por aquí, mira, mira, todo modeado Todo modeado, todo full modeado Mirad esto De doble elemento, energía y naturaleza Y nada más, si quieres cumplir el requisito Ya sabes chiquitín Ahí está Abajo en la descripción Y nos vemos ahora ¡Oh, Dios! ¿What the fuck, mira? Pero este, este... Estoy tranquilo aquí ¿Pero esto qué? ¿Pero... ¿Hola? ¿Pero quién es? ¿Esto qué es? Tío, me han metido aquí en Epic Games una estatua ¿Pero esto qué es? A ver, escúchame Este, este, mira Voy a seguir con mi escudo Voy a expulsar este rápido No, 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 no No me expulse Que estoy en una partida poker Espérate, tú ¿Cómo que una partida poker? ¿Pero quién eres tú? Un tío random aquí metiéndose en mi base Pero madre mía Espera, espera Que me estoy apostando el dinero del bus, macho ¿Cómo que el dinero del bus? ¿Qué estás jugando al poker? Deja el poker ¿Qué estás haciendo? ¿Te quieres arruinar? No, espera, espera Dame un segundito Que pierdo, espérate, ¿no? ¿Cómo que va a perder? ¿Pero qué estás haciendo? Pero vete a jugar Escúchame, yo estoy tranquilo aquí en mi base ¿Y tú qué es lo que quieres? Pero eso no es mi vida No me cuentes tu vida, tío ¿Pero de qué vas, tío? ¡Qué asco, mira! Que he perdido por tu culpa el dinero del bus Ahora me voy a tener que ir andando al instituto, macho ¿Po vete a hacer footing? Eso es bueno para la salud, loco ¿Sales de la casa? Vas con las chanclas romanas Y empiezas a correr, tío Es lo que hay, tío ¿Tú qué quieres, bro? ¿Qué quieres, tío? ¿A mí no me trolees? ¿Me vas a estar troleando? ¿Que esto es una broma o qué? ¿O me te vas a ir a...? ¿Pero qué chanclas romanas? ¿Qué chanclas romanas? ¿Cómo te va a jugar el dinero del autobús? ¿Qué me estás contando en el Pokémon? A mí no me trole ¿Qué me estás contando para jugarte el dinero del bus? ¿Cómo que el dinero...? Pero si me han quitado 20 dólares por perder por tu culpa, conejito ¿Cómo que...? Bueno, escúchame A ver, a ver, a ver A mí te me tranquiliza, ¿eh? Escúchame A mí te me tranquiliza ¿Tú qué quieres aquí? ¿Me vienes de copia barata o qué? ¿O cómo vas? ¿Qué me vienes de copia barata o cómo va la copia, tío? No, porque yo soy un conejito de indias, prácticamente ¿Conejito de indias? Mira, mira, escúchame Tú ves la cara que tengo yo de Just Killer O que, cuidado, cuidado, ¿eh? Que yo soy un conejito bonito, pero es peligroso, ¿eh? Así que... Bueno, esa cara me comentan de que es un comegalletas de primera clase, oye ¿Pero qué comegalletas? Si tú tienes... Miren, 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 miren Tienes una cremallera Cremallera Disfraz del chino Escúchame A mí no me trole, ¿vale? A mí no me trole Disfraz... Escúchame ¿Cómo que cremallera? Cremallera tu huevo de la espalda ¿Cómo que huevo de la espalda? Sí, mi huevo de la espalda está todo Pero miren a mí qué huevo más bonito tengo No como el tuyo, tío Que eso, eso que... Qué asco Escúchame Qué asco de huevo Escúchame Escúchame Vamos a ver, vamos a ver Lo que lleva la espalda, ¿qué? ¿Un huevo de... ¿De búho o qué? ¿Búho nocturno? ¿Cómo da cosas? Esto es un huevo... Esto es un huevo kinder Que cuando se abre te da un arma ¿Pero qué va de un arma eso? Si eso no te da ni el dinero de autobús Lo estás perdiendo todo Tú eres el color de la mala suerte Yo como he perdido... Como he perdido yo he dicho Voy a tradear con alguien de Fornite Que hoy llevo una mala racha Que flipas Escúchame ¿Pero qué tienes tú de tradear, tío? ¿Qué tienes para tradearme? Si yo tengo tos, tío Si estoy chetaísimo, tío ¿Qué me ha dado a tradear? A ver, a ver A ver Enséñame qué me quieres tradear 130 130 solo Solo tengo 130 A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Alguna moda de asitocha que tenga? A mí 130 a mí no me preocupa A ver qué tiene ahí Enséñame la mercancía Modeada Modeada ¿Cómo se entra el almacén? ¿Cómo que se entra el almacén? Mira, entra por aquí Vente, vente, vente Por aquí Entra por aquí Está abierto y todo Que no te hayan abierto La puerta del autobús Por perder en el póker Ese no es mi problema No es mi vida Ahora mismo tú Si quieres ir al instituto Sale por la puerta Tranquilamente Y automáticamente No sé Cuenta los pasos Para no burlarte Pero me has jodido la partida, tú Pero es que te has jodido Pero es que si tú Que has entrado aquí Por un momento Que pongas la sala en público Y entras tú, tío Pero de qué vas tú A ver, escúchame ¿Cómo que cara conejo? A ver Mira, escúchame, vamos a ver Escúchame Cabezas Mígol Cuerpo Nelson Malo no Que escúchame A mí no me cuentes rollo, tío A mí no me cuentes tus películas No me cuentes tu vida Desde que has perdido el póker Yo solo he venido Yo solo he venido a tradear, tú Carapá No sé si me estás trolleando ¿Cómo que te vas a jugar El dinero del autobús? Es que yo no No, no, no Parece que me estás trolleando, tío ¿Cómo que te vas a jugar? Pero es que el autobús El autobús cuesta 20 euros Para ir desde donde yo vivo Y solo tengo 10 Me lo he jugado A ver, a ver Tú que pides un autobús, un taxi Autobús 20 dólares Escúchame ¿Pero cómo te va a costar El autobús de tu casa El instituto? 20 dólares ¿Qué te crees? ¿Que es un taxi privado? ¿Que es un Uber o qué? Pues sí, tío Es un autobús 20 dólares 20 dólares el autobús Vale, mira, escúchame Vamos a ver Tú tienes más películas ¿Qué es lo que viene siendo? ¿Vale? ¿Tienes más películas? ¿Qué me estás trolleando, tú? Descaradamente ¿Qué vas a comprar? A ver Si fuera Vamos a ver Si fuera un autobús De Francia a Pekín Digo, ok 20 dólares sale barato Pero hermano ¿De tu casa del instituto? 20 dólares ¿Eso de cuándo? ¿Qué te has cogido? ¿Taxi, autobús o qué? ¿O cómo va la cosa? Yo vivo Si yo vivo en Andalucía Y me tengo que ir hasta Madrid Para el colegio, macho A ver, a ver Espérate, espérate Eh... No sé Vive en Andalucía ¿Y si tiene que ir a Madrid? Pero tú que estampado Son tres horitas Pero, a ver, a ver ¿Tú dónde tienes el empadronamiento? ¿En Madrid o qué? ¿Y estás viviendo en Andalucía? ¿Pero qué me estás contando tú? ¿Pero qué película es esa, tío? Hombre, claro Es que estoy de vacaciones Escúchame Ah, bueno Pues entonces me estás diciendo Que te pegas viaje todos los días, ¿no? ¿Todos los días viaje? Sí, sí, claro Todos los días Al autobús Sobre todo con mi padre Porque tiene la empresa Y se tiene que mover con ella, ¿sabes? Con los empleados Y todo eso Y va en autobús, ¿no? Y a tu padre Y a tu padre le paga 20 pavos, ¿no? No, se lo pago al conductor, tú Cara conejo de India Si está contratado por tu padre ¿Para qué le va a pagar? Bueno, que yo he venido Yo he venido a tradear Que esto me ha salido ya mal día, tú ¡Qué feo! Conejito Conejito escachambrado Vente, vente Como no tenga nada bueno Te mando lo que viene siendo fuera Venga, métete ya Métete ya Pamplina Métete dentro Métete dentro Vale, vale Me meto dentro Escúchame Mira, mira Esto es muy fácil A ver A ver, ¿qué tiene aquí? Esto es muy fácil Mira, esto es una May dulce de agua Exclusiva Escúchame A ver, vamos a ver Suelta la May A ver lo que tiene ¿Qué es lo que tiene? No ¿Cómo quedo? Es que no me fío ¿Cómo quedo te fío? Mira, mira, mira Yo te voy a soltar esta Esta es enterradora Doble elemento 130 Hombre, claro, pero A ver, mira ¿Cómo te puedo llamar? Conejito Oax Conejito Mira, si tú ves Mis cosas con permisos Yo veo las tuyas con permisos Mira, te voy a craftear No, no, no Mira, te voy a craftear A mí no me digas Las cosas con permisos Tomas por saco, tío Aquí se trae a Sin permiso O te echo Y te vas al póker otra vez Vale, no A apostarte otros 20 dólares Que le tienes que pagar Al conductor Para que te lleve Desde Pueblo Fantasma Al Colegio Fantasma Que hay un kilometraje Que flipa Más que Francia A Pekín Madre mía ¿Qué películas tiene? Tiene más películas Que Hollywood Y lo que viene siendo Las cinemáticas De China Madre mía Tiene más películas Que Netflix Y Hollywood Juntos Madre mía Madre mía No serás tú No serás tú El conejito Y indias El actor ese Que me comentan todos Que eres Que eres muy sucio ¿No? Tu padre es Bill Gates Vas a Hollywood Y literalmente Te ensucias mucho la cabeza Pegándote con la chancla En la espalda Cuando sales del cuarto Ven para acá hijo Ven Otra me ha aportado Pim pam Pim pam Pim pam Mi padre es esto Mira Mi padre es esto Si, si Tu padre Si, si Soltando billete Pero billete del Monopoly Como mucho Un Monopoly alquilado A mi no me cuentes ¿Cómo que un Monopoly alquilado? Claro Un Monopoly alquilado Así estoy yo Así estoy yo Cuando vamos Cuando te No Así estás tú Cuando tu papá Te pega con un euro en el ojo A ver ¿Qué te pasa tú Calcachofa? Calcachofa tu padre No A mi no me llames Escúchame A mi no me llames Calcachofa A mi no me llames Calcachofa A ver Si Mira Mira Te estoy dudando Te estoy dudando Mira Esta espada Esta espada Esta bendecida por Goku Mira Mira Pio 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 Bendecida por Goku Cabro Mira ¿Habéis o no? ¿Eso qué? ¿Cómo que? Caranchoa Caranchoa tu padre A ver Mr. Gran Bomba A ver tío Que me ha jodido la partida de póker Ábreme tío Que quiero ir al almacén A ver Escúchame A ver Mira Uno Dos Y tres No 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 A mi me suelta un arma por esa No pero que no tengo Que no tengo armas Que es para ir aquí Al almacén Que me las he dejado sin querer ¿Cómo te has dejado la arma? ¿No me has dicho que el huevo se está lleno de armas? Sí tío Pero es que Tengo que ir al almacén Para que explote el huevo Y así A ver Por la hoja espectral esa ¿Qué me has dicho? ¿Cómo se llama eso? Sí sí Pues mira ¿Te interesa un lanzacalabazas de naturaleza? ¿Seguro? Seguro ¿Por una espada sola? No Ponme algo más ¿No? A ver Suéltalo Esto es 130 Fulperos No 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 A mí no me lo desuéltala ¡Ay qué rata! ¿Qué rata tu padre? Pa' mí ¿La has cogido? ¿La has cogido? Sí mira ¡La has cogido! Como me haya escameado Con me rayo Casi fuera ¿Qué nivel era? Hijo de Dios 506 Venga Escameado por rata Por rata Por copia barata Escúchame Vamos otra vez Mira ¿Qué me das por todo esto? Más copia barata Porque no puedes Hijo ¿Qué me das por todo esto? ¿Pero eso qué? Tú dame permiso ¿no? Dame permiso ¿Qué me das por todo esto? Ya Ya mismo Venga Todo tu inventario Por todo mi inventario Mira 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 Escúchame Escúchame Mira esto es muy fácil A ver Suéltame Tú ves soltándome Ve soltándome Ve soltándome Tú suelta nada más Tú suelta Mira ¿Tú quieres ver Cómo estoy saltando Todo el rato? Mira 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 Yo sí Si a mí me da igual Que saltes o no ¿Cómo que a ti te da igual? Da igual Mira si yo estoy saltando Mira cómo salto Todo esto es mi inventario ¿Seguro? No 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 Suéltame más 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 Que no tengo nada No me queda nada Te he dicho que me suelte más Todo 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 Mira Me coge los armas Ya verás Mira Te suelto otra espada ¿Qué? Te suelto la espada Venga venga Suéltame la espada Vamos Suéltame la espada Venga la espada Venga Suéltame la espada Te suelto otra espada Yo estoy saltando Yo estoy saltando Tranquilamente Estoy saltando tranquilamente Me cago en todo Te suelto esto Te suelto esto Y esto Que ya no me queda nada más Sí, sí, sí Si es que yo estoy saltando Venga vamos Más cosas Más cosas Ya no me queda nada Te he dicho que más cosas No, no, no Tú tienes materiales Materiales Suéltame materiales Yo sé que tú tienes materiales Sí, sí, sí A mí no me cuentes rollo Venga va Sí, de materiales Tengo dos cientos de esto Dos cientos de esto Dos cientos de esto Eh, 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 eh ¡Scammer! ¡Scammer! ¡Eh! Escúchame ¿Qué haces? A ver, Scammer tu padre Tranquilízate Suéltame más ¿Cómo que Scammer? No, Scammer mi padre no Mi padre trabaja en Epic Games Garanchoa ¿Cómo que tu padre trabaja en Epic Games? Te voy a tirar la cuenta, macho Le voy a decir a mi padre Que te tire la cuenta, tío A ver, a ver Espérate Le voy a terminar de agastar La de tu amigo ¿Qué haces? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira Ah, se ha roto No, tío Perdón, eh ¡No, tío! ¡No! Espera, espera ¿No hemos terminado, no? A ver, ¿qué más lanzamos? Vamos a ver ¿Qué más lanzamos por aquí? A ver, esto de tiro fijo ¿Esto? No, 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 no No, 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 no Escucha, mira, mira, escucha, escucha Escucha, escucha el sonido Escucha el sonido Escucha el sonido No, tío Para, 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 para Para, para, para A ver, a ver Para, a ver, a ver cómo haces, a ver, a ver, a ver Para, 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 tú Tú, 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 para, 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 para Mira, 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 mira Uy, ay, ay, ay Pero para, ¿no? Escucha Pero para, un poco Escucha, vente, vente, vente Mira, te voy a enseñar una cosa Ven, acércate a la ventana Mira, te voy a presentar a mi amigo ¿Ve a mi amigo ahí? Sí Se llama Spike Pero no serás tú jugador de Brawl Stars ¿O qué? No, no, que se llama Spike En serio Me ayuda muchas veces a escamear el escamer Es Spike, míralo Es ahí, viene a que te está mirando Dame mis armas, tío Dame mis putas armas, tío Escuchame, me han dicho que tu padre Ha ido, lo que viene siendo Eh, a Carnavale Y le han confundido con el primo De Brawl Stars De tú A ver tú, caracho Tú No, no, no Dame mis armas ahora mismo, tío Que no me queda nada A ver, escúchame Que no tengo nada Que voy a pico Mira, mira, mira Uh, amigo, mira, uno a uno Uh, I like it, bro No, tío Oh, sí, señor A ver Pues nada, me va a quedar el arma El arma para un suscriptor y tal Son 130 Me gusta Lo siento muchísimo Te estoy grabando Ya que estamos ¿Cómo que me estás grabando? ¿Cómo que me estás grabando? Esto va para YouTube, loco Ah, que tienes canal Tienes canal Parece mentira Todos los cameras saben que tienes canal No, no Baja aquí y dame mis armas, tío No, que no Yo no, 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 no Tú rápido se gasta, loco Joder, miren, cómo baja No, tío Para, para, para ¿Dónde estás? Para, para, para A ver, a ver Si me canta algo, pues Pues lo dejamos ahí Venga, cántame algo Tu padre de Epic Game, ¿no? Hazlo en tu padre Venga, cántame algo Mi padre será el mejor El mejor que habrá jamás Pum, pum Mi padre será cosa del destino Que es un trabajador de Epic Games Mañana te tirará la cuenta Con la que no podrás jugar Y yo estaré tan feliz Escameando a ratillas Epic Games Mira, tío Venga, crack Para tu casa Me lo has dejado claro, eh Venga, crack Escúchame No, 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 no Venga, va a escamear ratillas No, escúchame Ratillas, ratillas La única ratilla aquí eres tú Venga, crack No, 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 no Vamos a seguir Vamos a seguir Gracias.